Hoy haremos roleplay de manguillaje Primero, vamos a colocarte la base con esta brocha Ahora te colocaremos para sombras ¿Qué color quieres? Que te coloque el día de hoy ¿Quieres naranja? Ok, naranjita ¿Quieres negro? ¿Quieres azul? Ok, azul Perfecto Echaremos las pestañas Por acá Por acá Por acá Por acá Oh, perfecto Te echaremos un poco de gel Te pasaremos Vamos a usar esta brocha Vamos a usar esta brocha Cremita Vamos a usar esta brocha No, es verdad? Me gusta la cara Todo es una brocha Pero me gusta la verdad Por acá me gusta la cara Es una cara de gel Te pasaré la brocha Perfecto, voy a maquillar Nos vemos en el siguiente video